Y también dialogamos con el ingeniero Marcelo Gatia cerca del gasoducto que dentro de poco ya va a estar habilitado este gas natural en las primeras viviendas en Paso de los Libres, también va a ser simultáneo en la comisaría y en el Colegio Simeón Paiva, mientras también se sigue trabajando en la localidad de Curuzucuatia. Sí, se está en este momento en la etapa final de las primeras instalaciones domiciliarias tanto a los usuarios como así también a establecimientos públicos como es el caso del establecimiento educacional Simeón Paiva de Libres y entiendo también a una de las comisarías que está emplazada en el barrio 508 Vivienda. Es decir que con ello se irá desarrollando de a poco la red de distribución y como decías al inicio ya digamos se avanzó y falta menos para que se ingrese en la etapa de prueba y con posterioridad ello en la inauguración cuando así se determine. Comparando el servicio que hoy se tiene con la garrafa a acceder al gas domiciliario, ¿hay una tabla comparativa? ¿Barato, caro? Estamos justamente trabajando para tener una referencia en ese tema. Aprovecho esta oportunidad para comentar que hace pocos días el Enargas fijó una tarifa provisoria similar a la entrerriana que hoy tiene Chajarí, por ejemplo, para la provincia de Corrientes. Y en ella, bueno, digamos hay que chequear un poco la comparativa con una garrafa, por ejemplo. Nosotros entendemos que el equivalente en gas natural en metros cúbicos de una garrafa de 10 kilos de GLP es 12,7, aproximadamente 13 metros cúbicos. Y si comparamos del cuadro tarifario provisorio que se estableció, es considerablemente menor al costo que hoy tiene una garrafa este consumo con relación al GLP, ¿no es cierto? Entendemos, pero hay que verificar esto que digo, que está en el orden de 15 pesos aproximadamente, pero habrá que verificar porque a este valor, entiendo, hay que cargar impuestos también. De cualquier manera es considerablemente al presente, digamos, si al cuadro tarifario, considerando el cuadro tarifario transitorio que estableció el ENARGAS, es considerablemente menor el costo que hoy tiene la garrafa de GLP. Y si pasamos el análisis al otro sector, que seguramente tiene una propagación más rápida que el usuario residencial, que es el transporte vehicular, bueno, la diferencia es también importante.